Este es la sangre sobre intento de Arcoiris. Tengo la intención de traer el cielo a la tierra y liberar a todos de la esclavitud. Eres un alma preciosa y tu herencia es vida eterna. El anticristo tiene la lanza del destino. No tengas miedo. Este es un mensaje de felicidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!